El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que recibió una llamada del presidente Evo Morales en la que aceptó asilo político en México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que ya hay detenidos por el ataque contra la familia LeBarón, en el que murieron seis menores y tres mujeres. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, admitió que si bien la capital, como ciudad santuario, puede recibir en refugia ciudadanos bolivianos, deberá ser en coordinación plena con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ante las versiones de un ataque informático, Petróleos Mexicanos aseguró que opera con normalidad. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, refrendó el compromiso del gobierno federal de erradicar la violencia de género y de avanzar en la construcción de instituciones solidarias para lograrlo. El canciller Marcelo Ebrard Casauvón detalló que el trabajo de los agentes del FBI en Chihuahua para indagar el asesinato de la familia LeBarón será de acompañamiento con la Fiscalía General de la República. Hong Kong se convirtió en un campo de batalla que sumó dos heridos más a la lista de lesionados por las manifestaciones pro-democracia, que el pasado viernes cobraron su primera víctima mortal.